Por eso es que yo recomiendo usualmente hacer una página web y complementarla obviamente con una página en Facebook, de todas maneras. Sí, todas esas permiten ponerle botoncitos o con código podemos hacer que aparezca este famoso cuadradito que ustedes han visto en muchas páginas, ¿no es cierto? Este cuadradito de acá. Facebook. Seguramente no lo han visto. Sí, sí se puede poner en todas, en Wix, en Shopify, en Blogger. En todas en realidad se puede poner. Es un código nada más que se saca de Facebook y se pone ahí. Con lo cual genera sinergias, ¿no? Página, Facebook, Facebook, página. Lo puedes trabajar. En realidad Internet es bastante amplio. Ustedes pueden usar Facebook, las redes sociales tienen Twitter, ¿no? Que en menor medida. YouTube. Usualmente YouTube y Facebook son para mí las más importantes. Luego está Pinterest de repente. Está Twitter, LinkedIn. Para LinkedIn a ti te conviene porque es red de profesionales de negocios. Yo tengo muchos alumnos que son profesionales que consiguen clientes entrando a LinkedIn. Pero pagan una suscripción, digamos, un poco más alta para que puedan enviarle correos a contactos. Entonces, por ejemplo, link ahora lo estoy poniendo. Es gratuito, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, acá puedes encontrar perfiles de profesionales. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un consultor en recursos humanos, lo que haría es me hago contacto con otras profesionales de las áreas de recursos humanos de empresas para que van a ser potenciales clientes. Entonces, yo les puedo mandar un correo. Pero para mandar un correo requiero tener una membresía que no tengo ahorita cuánto cuesta y me permite una cantidad de correos al mes. Pero es práctico porque te estás comunicando directamente con este... Claro. Y de repente te animan a agregarte a tu red. Y obviamente también en LinkedIn tienes que poner tu foto, un perfil, así un Facebook bien hecho. Y tienes una comunidad de amigos, entre comillas, que son potenciales clientes, socios, etc. Hacen su famoso networking, ¿no? Así que es muy bueno. Yo me voy para mano, así que es Facebook, ¿no? Ah, ya. Sí. Pero depende mucho de la actividad que uno hace, ¿no? Claro. Para profesionales es bastante poderoso. Se puede trabajar. ¿Y qué monta de ti tiene hacer tu página web en WordPress? Sí. La siguiente etapa, digamos, la vida de tu negocio en el tema de web sería hacer una página profesional. Hay muchas plataformas. Está WordPress, está Joomla, está Drupal, etc. Pero WordPress es una página profesional. Una página profesional es una página en la cual tú puedes hacer lo que te dé la gana. Porque la plantilla no está en un hosting como Wix o como Shopify. No está, ¿dónde? En tu propio hosting, en tu propio servidor. Tienes el control total y puedes hacer lo que te dé la gana, literalmente. Entonces, lo que vas a hacer es, o sea, yo recomiendo de todas las plataformas, la mejor es WordPress. WordPress es una plantilla. Es una plantilla súper completa que solamente pesa 5 megas nada más. Es gratis, en realidad. ¿Cuál? WordPress. Tú la descargas, bueno, en realidad tú no, sino tu programador la descarga y la instala, y la instala en el hosting que has comprado, obviamente. Luego de eso, el dominio, el hosting, que es el lugar donde va a estar almacenada tu página web, y contratas a un programador para que te haga la página. Ese programador tiene dos caminos. O él lo puede hacer solito, desde cero, o usa una plantilla prefabricada. En este caso, esa plantilla, que es un sistema bien complejo, se llama WordPress. Él lo descarga y lo instala en tu hosting. Luego él tiene que buscar, vamos a llamarlo carátulas, ¿no? Tipos de páginas, que hay unas que son retras, otras son pagadas. ¿Tienes las páginas? Así es. Eso lo tiene que ser un programador. De todas maneras. ¿Ese es un programa? Sí, de todas maneras. Y puede trabajar, ¿no? Entonces, y ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer un e-commerce, puedes hacer este... ¿Cuánto promedio cobra? Eh, 2.500 dólares. ¿Un programador? Sí. El que pasa es que tienes que trabajar la programación, el diseño, la configuración y la capacitación. Porque recuerda que también te tiene que capacitar a ti para administrarlo. Por ejemplo, ustedes si han usado el intranet de mi empresa propia o la página de mi empresa propia, está hecho en WordPress. Porque justamente nos permite hacer lo que quiera. Entonces, pero obviamente ya es para negocios que van a explotar. Así es. Van a explotar. Pero realmente permite cambiar la dirección que quieras en el momento que quieras. Claro. Definitivamente. Sí. Pero existe una página de publicidad simple, ¿no? Porque hay páginas que puedan desarrollarse un club o... Sí. Ah, sí, claro. Estas se le conocen como CMS. Se llama Content Management System. Son páginas de contenido, ¿no? Podemos hacer un e-commerce. Podemos hacer un intranet, como lo tienen ustedes en el curso. N cosas. Pero obviamente ya es un nivel más profesional. ¿Hay una institución de WordPress? Si creo que la zona de importaciones, puedo poner ahí WordPress.com y WordPress.org, ¿no? ¿Cuál es la herramienta para comenzar a hacer contenidos y después un día a ver a la zona de WordPress? Ya. Ya. Blogger. ¿Se acuerdan de Blogger? Ya. Wordpress.com es el servicio de WordPress que le hace la competencia a Blogger. Gratuitamente puedes crear una página en WordPress, pero dentro del hosting de WordPress. Personalmente no me gusta porque es muy limitado. Es extremadamente limitado. No se puede cambiar muchas cosas. Prefiero usar Blogger en este caso. Y tampoco puedes migrar de WordPress.com a WordPress.org porque eso es completamente diferente. WordPress.com es un portal tipo Blogger donde la página está en el servidor de WordPress. WordPress.org te permite descargarte la plantilla, instalarla en tu propio hosting y modificarlo a tu manera, a tu gusto. En el momento que quieras. Así es. Entonces, si tú me preguntas, ¿quieres empezar con algo simple? Te recomiendo, empieza con Blogger o con Wix. Entonces, WordPress.com no me gusta en realidad. Pero si quieres hacer algo profesional, contrato a alguien y le pido que me lo haga en la plataforma de WordPress. Ah, pero no es el hosting. ¿Puedo guardar el hosting en el espacio y de ahí bajar la cantidad de WordPress? Así es. Y chancarlo en ese espacio, digamos. ¿Puedo generar el hosting y poner la pantalla de WordPress? Así es. ¿Y Wordpress.com no puedo migrar a WordPress? No, no. Lo que puedes hacer es bajarte tu base de datos, pero es básicamente hacer una página de nuevo. ¿Pero en Blogger solamente se compra el dominio? El dominio. En Wix se compra el dominio, pero para que te permita poner el dominio, te cobra Wix 48 dólares. Puede ser sin dominio, pero sale Wix.com, es la empresa propia, no sé cuándo, no sé, se ve feo. Shopify conviene cuando vas a hacer e-commerce puro, pero cuesta 15 dólares al mes. Y WordPress ya es cuando quieres hacer cosas a nivel profesional. Pero tiene que hacerlo un profesional, en este caso un programador y un diseñador. Hay muchas más alternativas para hacer páginas web en realidad, sino que son las más utilizadas. Las más, este, las que más, las que recomendamos nosotros en mi empresa propia. Bien.